buenas noches vamos a comenzar la transmisión y voy a presentar mi pantalla y nos vemos por la web oficial este es un respaldo por si se nos cae la transmisión o cualquier cosa es nuestro plan b así es que voy a presentar mi pantalla y van a poder seguirme a lo largo de la presentación así es que sin más voy a presentar mi pantalla perfecto por ahí me los llevo conmigo y comenzamos por este medio ya se está grabando la presentación por youtube y vamos a comenzar por este medio permítanme les voy a compartir mi pantalla bien espero que se vea correctamente parece que sí y vamos a comenzar pues bienvenidos a todos para respetar el tiempo de todos vamos a comenzar a nuestra segunda sesión de tecnología y conservación de alimentos de la carrera de nutrición aplicada de la universidad abierta y a distancia de méxico gracias por asistir los que están de manera sincrona y de cualquier manera ahí les dejo el acceso a la grabación en youtube por si algo se nos atora como la sesión pasada pues ahí pueden acceder también se las deje en el chat bien nos enfocamos a esta unidad 2 que les recuerdo que las entregas son sábado y domingo en esta ocasión sábado 4 de noviembre pues la idea es que ustedes se familiaricen con los nuevos materiales de la planeación que se subieron desde el lunes entonces ya han tenido una semana para revisar para adelantar o en caso de que estuvieran algo atrasados en la unidad 1 pues para que se nivelen entonces las entregas de la unidad 2 comienzan el próximo sábado para que lo tomen en cuenta sábado y domingo de la próxima semana se hacen las primeras dos entregas y el próximo sábado y domingo que es en 15 días se entregan las dos últimas actividades de la unidad 2 y se finaliza la unidad 2 así es que recuerden que las planeaciones las pueden encontrar déjenme sacar mi señalador que las pueden encontrar en la parte de planeación didáctica y pues aquí pueden ver que están las planeaciones nuestros códigos de ética los calendarios que son importantes y también van a encontrar el repositorio de material que pueden acceder y que les va a ayudar a la elaboración de sus actividades bien con respecto a las actividades como les comentaba tenemos dos actividades un foro tienen un foro de dudas tienen su foro de la unidad 2 que es nuestro foro académico tienen la actividad 2 que ya es una tarea como tal su evidencia de aprendizaje y sus autoreflexiones les recuerdo nuevamente la liga del repositorio material que pueden acceder se lo subí desde el inicio de la asignatura bien y pues vamos a entrar una nueva unidad que es acerca de conservación de alimentos pero vamos a enfocarnos a métodos industriales y dentro de estos métodos también encontramos una diferenciación entre lo que son métodos físicos biológicos y químicos y generalmente en los métodos industriales encontramos la aplicación de uno o más de los siguientes métodos ya sean físicos biológicos o químicos por lo cual la competencia específica de esta unidad es explicar e identificar los métodos de conservación industriales físicos químicos y biológicos y como los efectos de ellos pueden modificar el alimento inicial y también pueden cambiar el valor nutricional por lo cual los logros son identificar la concepción de conservación de alimentos así como sus antecedentes históricos porque muchos de estos métodos de conservación datan de mucho tiempo de mucho tiempo atrás incluso son métodos culturales distinguir y diferenciar los métodos de conservación alimentaria en distinguir el proceso y los efectos de los métodos de conservación aplicados a alimentos y pues para cual encontramos conservación del latín conservations onis que significa acción y efecto de conservar entonces podemos entender conservación como un sistema que se usa como un recurso natural ya sea de manera en la naturaleza que lo podemos encontrar pero que se traslada a la alimentación biología y a la medicina de hecho en la medicina también podemos encontrar diferentes métodos de conservación porque los químicos biológicos como este que se utilizan como vacunas la parte de la biotecnología que requiere ya la conservación específica de algunos elementos pues requiere que estos a apliquen algunas técnicas y algunas son de índole física química o biológica y industrial en la alimentación pues es súper importante poder conservar nuestros alimentos para que no se nos echen a perder y poderlos aprovechar y pues ni se diga en la biología también y pues aquí habría que diferenciar dos tipos de conceptos el que es vida útil que es la vida útil de un alimento es que ese alimento mantenga su calidad alimentaria máxima y adecuada que nos garantice seguridad pero que también nos garantice que todas sus propiedades físicas químicas y organolépticas se conserven de manera adecuadas se conserven de manera adecuada en un lapso de tiempo es decir aquí vemos el ejemplo de la manzana que tiene una vida útil por determinado tiempo pero cuando empieza a perder el aroma la textura ya se considera fuera de esa vida útil y ahorita que hablé de propiedades organolépticas eso que es son todas las características físicas de un alimento que nosotros podemos percibir de ellos cuáles serían el sabor, el olor, la textura y el color yo creo que lo primordial es el color, el olor y la textura y realmente solo hasta que pasan para nosotros estos tres puntos de calidades que procedemos al sabor si vemos que tiene un mal color ya no lo consumimos si sentimos la textura, la textura se puede ver incluso ahí en estos tres ejemplos de un pimiento amarillo no necesitan tocarlo para darse cuenta que la textura ya no es la más adecuada entonces suele estar primero nuestra vista en cuanto a las propiedades organolépticas nuestra vista nos indica si el color pues ya como pueden ver aquí ya no es el más adecuada y la textura, obviamente que si ustedes tocan esto, esto o esto pues va a tener una textura completamente diferente y por último el aroma el aroma de estos tres productos ya no es lo mismo y cuando a veces podemos ver que esto se ve bien, huele bien, tiene un buen color, buena textura aún así y ya han pasado muchos días cuando lo partimos internamente puede ser que internamente ya no tenga ya no conserve sus propiedades organolépticas sobre todo me ha pasado con los pimientos que yo los veo bien como este ejemplo que vemos aquí pero cuando lo parto por dentro está ya enlamado tiene muy muy blanco verde que es el que ataca a los pimientos entonces ya no es un alimento que haya conservado sus propiedades organolépticas aunque en el exterior pareciera que sí ya internamente ya va y perdió su vida útil ahora dentro de esto tenemos nuestras principales técnicas de conservación alimentaria la primera seguramente la analizaron en higiene y calidad alimentaria que es mantener un alimento libre de microorganismos y dentro de los microorganismos recuerden que podemos encontrar bacterias parásitos y hongos también y levaduras a lo mejor a simple vista no podemos ver las bacterias podemos ver en algunos casos que degradan las paredes celulares de los alimentos pero en algunos casos pueden ser bacterias patógenas para nosotros que no necesariamente estén visibles a simple vista entonces pero por ejemplo los hongos moos y hongos sí se pueden ver y son microorganismos y en el hecho de desinfectarlos previamente nos va a ayudar a evitar una propagación de microorganismos de manera más rápida entonces la primera parte sería la desinfección y eliminación de microorganismos así como el tratar de mantener condiciones anaeróbicas porque la mayoría de microorganismos se propagan en condiciones aeróbicas el empleo de altas temperaturas nos ayudan a inhibir enzimas y bacterias también que descomponen al alimento el empleo de bajas temperaturas lo que hace también es dormir algunos microorganismos que descomponen a los alimentos sí, aquí tenemos una cuestión en teoría si desinfectamos y eliminamos microorganismos pues no tendría por qué dormirse a bajas temperaturas sin embargo las enzimas las cuestiones enzimáticas de los alimentos aunque no sean patógenas para nosotros pues sí siguen en el ciclo de la vida de descomponer al alimento y bajar ya sea emplear altas temperaturas nos permite inhibir estas enzimas o bajarlas también las inhibe de tal manera que el alimento no se descompone a la misma velocidad que si estuviera afuera del refrigerador o a altas temperaturas la desecación es la eliminación del agua que nos permite también conservar alimentos la adición de conservadores químicos la irradiación la destrucción mecánica de microorganismos la unión de dos o más métodos anteriores por lo general en la conservación alimentaria industrial siempre encontramos al menos dos y a veces encontramos hasta más tres métodos de conservación alimentaria entonces para poder entender cómo es que se puede conservar un alimento habría que entender cómo es que se alteran los alimentos y tenemos tres diferentes agentes de alteración lo que son elementos físicos dentro de los cuales encontramos agentes mecánicos como temperatura, aire, luz además de los efectos mecánicos los alteraciones químicas como es el enranzaamiento y parreamento que esto se lleva a cabo sobre todo en alimentos altos en grasa los biológicos como son procesos enzimáticos parásitos y microorganismos y de aquí se derivan nuestros métodos físicos que el primero y el más fundamental pues es la variación del grado de temperatura ya sea la adición de calor o eliminación de calor aplicando frío dentro del calor encontramos pasteurización y diferentes tipos de pasteurización el cocinado la esterilización y dentro del frío encontramos refrigeración congelación incluso a nivel industrial encontramos la ultracongelación y la crioconservación cuando encontramos temperaturas a más de 80 grados centígrados ya estamos hablando de una criopreservación la reducción de humedad dentro de estas podemos encontrar la desecación y la evaporación la adición de sustancias se conocería como también aquí podríamos entrar en cuestiones químicas que sería el ahumado porque se aplica humo la salazón la adición de sal el escabechado la adición de vinagre el adobado es la adición de sal algunos adobos que nos ayudan y especias para conservar alimentos y dentro de las técnicas industriales pues las más utilizadas son la utilización de conservas semiconservas envasados al vacío y atmósferas controladas también podemos hablar en cuanto a técnicas industriales dependiendo del tipo de alimento por ejemplo la leofilización que está tomando gran este gran paso por ejemplo casi todo el café de buena calidad está leofilizado las leches o alimentos lácteos para fórmula de bebé están leofilizados lo que se quiere que se conserve en vitaminas minerales al máximo se le aplica un proceso de leofilización y se maneja en seco como las algunos antibióticos también como les comentaba dentro de los métodos industriales pues encontramos gran variedad de todo de atmósferas modificadas de salazón este encontramos conservas pero también encontramos métodos biológicos dentro de los métodos de conservación industrial por ejemplo dentro de los métodos biológicos tenemos a la fermentación tanto de bebidas como alimentos como parte cultural eso que quiere decir básicamente la fermentación ha sido base para entender el tratamiento de las culturas básicamente todas las culturas tenemos como una bebida alcohólica fermentada aquí en México pues tenemos varios destilados y bebidas fermentadas como son el pulque el ay el que se piña y se me fue la palabra pero tenemos el pulque el mezcal el tequila y se me fue ah incluso por ejemplo el chocolate que aquí vemos algunos códices el chocolate o el cacao lo que se hacía aquí en México es que se tomaban los granos de cacao y se dejaban fermentar se hacían como una bebida fermentada a base de cacao que tenía alcohol obviamente y estas bebidas se utilizaban como partes partes ceremoniales y pues solamente eran tenían acceso a ellos pues sacerdotes y personas importantes que tenían acceso a estas ceremonias pero también fue una bebida fermentada muy importante en la antigüedad aquí en México y en la actualidad a nivel mundial pues tenemos diversas cantidades de bebidas fermentadas como la kombucha la cerveza el whisky el ron que son el arroz que tenemos como el sake el soju que es la parte asiática que tenemos bebidas fermentadas de arroz aquí en México pues nuestras bebidas fermentadas tienen importancia por ejemplo lo que es el tequila con el agave el mezcal también es un tipo de agave en Europa pues tienen la fermentación de la vid de la uva con los vinos los vinos blancos y los vinos tintos y también tienen producción de vinos espumosos con denominación de origen como es el champán y también tenemos alimentos fermentados como dentro todos los de la los lácteos como son el queso el requesón la crema el yogur este el yakul todos estos son productos a partir de lácteos que el objetivo pues es como la leche es altamente perecedera se buscó una manera de conservarla sin convertirla en otra cosa sin que se echara a perder y también además de estos alimentos en en Europa está el chucrut que es una base de col fermentada y en Corea tenemos lo que es el kimchi que es repollo o col fermentada con especias chile que es muy muy que tiene todo esto los métodos biológicos o la fermentación de métodos biológicos tienen como dejando fuera el alcohol que sobre todo los alimentos que son alimentos que son altos en probióticos que producen prebióticos que nos ayudan a nuestra salud intestinal por eso es que a ellos el kimchi como alimento plato nacional les ayuda a su salud intestinal el chucrut también lo que es más vinagroso el queso y los lácteos también dependiendo cada tipo de lácteo tiene alguna propiedad muy específica que puede ser beneficios y en el caso de bebidas alcohólicas pues son como yo diría que mal en algunos casos como que muy satanizadas pero por ejemplo se está se ha demostrado que una copa de vino tinto nos puede ayudar a la digestión una copa de cerveza también pero son alimentos controversiales ya que el alcohol en exceso pues nos produce ciertos pues nos modifica tanto la conducta como nuestro metabolismo y pues no es nada recomendable dárselos a los niños la kombucha también tiene un porcentaje de etanol que tampoco se considera para dárselo a los niños tenemos dentro de los métodos químicos pues es la adición de diferentes sustancias químicas incluso la adición del alcohol como por ejemplo el rompope que es un ponche de huevo con alcohol se adicionan grasas también para conservar alimentos en el caso de algunos cárnicos embutidos la adición de azúcares como frutas cristalizadas la adición de sales y ahumado en algunos cárnicos también fermentación ya comenté un poco de las fermentaciones y en general la adición de algunas otras sustancias químicas como pueden ser benzoato de sodio ácido cítrico no sé si se han fijado sobre todo las salsas que vienen envasadas la mayoría trae o benzoato de sodio o ácido cítrico hay algunos jugos que también tienen ese conservador lo malo de la adición de algunos compuestos químicos es que cambian completamente la textura y el sabor del alimento inicial por ejemplo la carne la carne seca no sabe igual que antes de secarla obvio dependiendo en gustos hay gente que no le gusta tan salado como el bacalao que es muy salado y a mucha gente no le gusta porque es muy salado o hay gente que no le gustan los cristalizados porque son muy dulces los ahumados porque tienen ese sabor a humo mucha gente no le gusta creo yo que todas estas modificaciones sensoriales son de gustos adquiridos por ejemplo el jamón el jamón muy curado como el jamón serrano el prosciutto que es italiano tiene un gusto bien fuerte y grasoso y siento yo que no es como del gusto de mucha gente igual los quesos hay unos quesos que su olor y su sabor es tan fuerte que están apestosos la verdad pero también siento que yo que es un gusto adquirido no a todos les gusta bien entramos a las actividades de la unidad dos no sé si tengan dudas hasta aquí déjenme voy a ver si no tienen dudas hasta aquí pues pueden ir dejándolas espero que se estén se estén viendo correctamente y este déjenme ver si se ve correctamente pues parece que sí ok bien pues seguimos con nuestra con nuestra presentación ya nos vamos directamente a las actividades las actividades de la unidad dos pues tenemos primero su foro y me encanta su foro porque yo siempre creo y creo que esto debimos empezarlo desde la unidad uno porque para poder entender cualquier asignatura ya sea de manera presencial o virtual a mí me gustaría empezar con la base histórica y por eso quise plantear esta cuestión de buscar una base histórica para ustedes con respecto a la conservación alimentaria es la mejor manera de entender por qué es importante para nosotros entonces tienen que buscar 10 antecedentes para ustedes de mayor relevancia en la conservación de alimentos y tienen que hacer una línea del tiempo tu línea del tiempo va a compartirse en nuestro foro de la unidad dos y lo puedes compartir en imagen en pdf lo puedes subir como un archivo adjunto ya que haya subido tu línea del tiempo vas a retroalimentar dos líneas del tiempo de tus compañeros y pues de manera respetuosa y pues puede ser algo que te llame la atención algo que quieras aportarle a algún compañero entonces tienen que tener su línea del tiempo al menos 10 antecedentes tiene que ser una línea del tiempo formal o sea en forma no es una presentación no es un documento es una línea del tiempo ahorita les voy a explicar que es una línea del tiempo tienen que tener una calidad suficiente en la retroalimentación es decir no se vale solo decir me encanta tu línea del tiempo gracias por participar o X tienen que especificar por qué te gustó esa línea del tiempo qué te gustaría saber más te gustó ese punto por qué te llama la atención por esta cuestión X ¿sale? bien solo les recuerdo que para subir archivos al foro tienen que dar en esta opción de opción avanzada dan clic allí y les va a aparecer como un formatito para subir como cuando mandan un correíto así aquí jalan el archivo y lo suben de esta manera ¿vale? porque no les da esta opción a menos que den clic en la opción avanzada y ya van bien así mismo como les decía yo ¿por qué es importante estudiar los antecedentes de cualquier asignatura? porque es importante tener un conocimiento previo de lo que ha pasado y prever y prevenir posibles sucesos y no repetirlos en las ciencias naturales es importante porque así evitamos retomamos lo que ya se ha aprendido y evitamos también errores todo lo que tiene que ver con historia natural y prehistoria nos ayuda a sentar las bases en historia natural como dentro de la aparición del ser humano y básicamente cuando apareció el ser humano también apareció la necesidad de alimentarnos entonces la necesidad de alimentación y los alimentos han surgido desde que surgió el humano y por lo tanto hay que ver porque son importantes conservar nuestros alimentos el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla y la más grande lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia importante reflexión ok que es una línea del tiempo es una serie de o de secuencia de eventos o hitos de manera ordenada de tal manera que se visualice con claridad la relación temporal que hay entre estos eventos tienes que identificar a veces yo les explico esto porque parece muy lógico pero a veces me envían un word con 1950 elaboración del primer refrigeración en el mundo por fulanito de tal que la utilizó para el objetivo era enfriar cervezas eso no es una línea del tiempo tienen que si tomar esos eventos y plasmarlo en una línea del tiempo de manera gráfica y ordenada y secuencial entonces si no les da idea pues pueden basarse en algunas plantillas algunas líneas del tiempo que encontramos algunas saps timeline dpt timeline js time write tiki toki magistro lo no se tienen que registrar normalmente lo que hacen aquí es que les genera algunas plantillas y ustedes la van alimentando algunos ejemplos miren así no tienen que ser muy no tienen que cargarse de información pero si se recomienda pues que tenga algunas imágenes que pudieran llamar la atención me gusta más esta línea del tiempo que esta que es como muy concreta y como que siento yo que si le faltan las imágenes como que para atrapar al espectador esta línea del tiempo me gusta un poco más ay les digo que no es una línea del tiempo porque me envían luego powerpoint por ejemplo un powerpoint no es una línea del tiempo o un documento de texto no es una línea del tiempo ok entonces recuerden que esto se entrega el próximo sábado y nos vamos a la actividad dos que es un mapa mental donde ustedes establezcan la diferenciación y el propósito de los métodos industriales físicos biológicos y químicos tienen que describir el proceso los tipos más importantes la definición características de equipos que se utilicen por ejemplo en métodos físicos biológicos químicos y tienen que entregar un documento que contenga portada introducción desarrollo conclusiones y referencias en formato APA y esto se entrega el domingo 12 de noviembre el mapa mental es surge de la concepción de cada uno de nosotros es una herramienta de aprendizaje que nos va a ayudar a plasmar de manera gráfica lo que ya les comenté los tipos de conservación alimentaria algunos ejemplos o características es un mapa mental pues tienen que tomar en cuenta pues las palabras clave la ramificación qué imágenes van a utilizar los mapas mentales por lo general tienen una o más imágenes para considerarse mapas mentales y que no parezcan mapas conceptuales el estilo es muy personal de cada quien dentro del cual encontramos la estructura y los colores y pues también se pueden ayudar de diferentes herramientas como GoCon QR Mindmind Mindomo Google Ads a mí me gusta mucho Mindomo este se me hace como que plantillas sencillas y accesibles pero si no le saben no quieren involucrarse en esto pues también lo pueden hacer en Office en PowerPoint por ejemplo y les recomiendo que su mapa mental siempre tenga su nombre porque así no se los piratea nadie más este es un mapa mental que hice yo en PowerPoint con la temática de la identificación de mi práctica educativa este es otro mapa mental depende mucho como que de la inspiración que tengas si se fijan es la misma temática casi este prácticas educativas la desmotivación por ejemplo siempre el nombrecito no se les olvide y no tiene que llevar muchas 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 imágenes pero si tiene que atraer atención este es otro también de prácticas educativas como les digo depende mucho los tres se hicieron en PowerPoint depende mucho como de la inspiración que traigas en ese momento este es en Word de esos secuencias que te dan la misma el office que ya como que te genera también plantillas y si se fijan no tienen que llevar muchas imágenes pero si atrapar la atención aquí está mi nombre como les digo siempre debe llevar tu nombre y pues la penúltima actividad pues es una evidencia de aprendizaje que tienen que hacer una infografía con una buena resolución donde distingan el proceso y los efectos de los métodos de conservación que son aplicados a los alimentos tienen que entregar un documento que tenga portada introducción desarrollo conclusiones y referencia formato APA que es una infografía básicamente es como si fuera un cartel informativo pero de manera gráfica así lo podemos ver algunos ejemplos de infografías y también se pueden ayudar las herramientas que les puse para hacer los mapas mentales pero manera de infografía a mí me gusta en esta ocasión para infografías usar el picpichar se me hace muy sencillo si no como que a veces no tenemos inspiración como les digo lo pueden hacer en PowerPoint pero si no pues métanse ahí y les dan alguna plantilla que les llame la atención y la van alimentando ay me regresé un montón chicos déjenme salgo no sé por qué me regreso tanto me regreso un montón nos estamos quedando aquí en picpichar ¿no? ok ahí les decía que les dan la opción de póster que es la parte de las infografías o presentaciones y pues también a veces me dicen es que no podemos utilizar estas aplicaciones porque nos cobran no necesariamente tienen que pagar me pueden hacer una captura de pantalla una impresión de pantalla con este con esto y me lo entregan en la parte del desarrollo no necesariamente tienen que entregar una liga o algo así y por último van a describir las ventajas y desventajas de los métodos industriales físicos biológicos y químicos una reflexión propia que contenga portada introducción y la reflexión hay aquí me preguntan mucho tenemos que poner conclusión no solamente no les voy a penalizar obviamente si adicionan conclusión pero no es obligatorio con que tenga introducción reflexión y según yo en la en la tabla de descripción solo se les se les evalúan las tres ventajas desventajas de cada método portada introducción desarrollo bibliografía en formato APA y redacción de manera adecuada no vienen las conclusiones ok vámonos a la cuestión de dudas mira la plataforma la hora no sé si tengas alguna duda por acá creo que no tenemos duda en youtube pero de cualquier manera si ahorita no les surge duda si les surge después la podemos ver super la hora no tiene dudas ok chicos pues la hora muchas gracias por estar aquí en un puente que tomamos muchos y sé que muchos no están aquí visualizando porque tienen la cuestión del puente que muchos aprovecharon para descansar para salir a visitar a sus familiares así que entiendo que no haya muchas conexiones pero Laura muchas gracias por estar aquí y cualquier cosa pues estamos manteniéndonos ahí al pendiente y te agradezco y les agradezco a los que ven posteriormente y nos vemos en nuestra próxima sesión hasta luego ok este como les decía por los días los puentes quizás no tenemos mucha visualización pero si les surge alguna duda igual me lo pueden hacer llegar después muchísimas gracias y por aquí finalizamos la transmisión Isa gracias por estar aquí y nos vemos pronto si no tienes dudas nos vemos la próxima sesión buenas noches nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.